Música Vivimos tiempos de confusión, manipulación, temor, crisis, incertidumbre y ansiedad. No es para menos, estamos en medio del colapso de una civilización, además de una crisis ampliada de un sistema económico, social y político con siglos de dominio y promesas de felicidad incumplidas para toda la sociedad. Es una crisis acelerada por el COVID-19, con enormes daños sanitarios, sociales y económicos potenciados o producidos a la humanidad. Diversos países han desatado una carrera demencial por una potencial vacuna para controlarlo. Parece una carrera humanista, pero en verdad es una disputa entre imperios y potencias globales para imponer sus intereses y obtener de ello beneficios de todo orden. Este jueves 30 de julio, la compañía farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson anunció que ha comenzado a probar su vacuna experimental contra el COVID-19 en humanos luego de obtener resultados positivos en un estudio previo con primates. Para lograr sus propósitos, rompen los protocolos hasta ahora seguidos en los procesos que caracterizan este tipo de investigaciones, además de invertir descomunales cifras en más de 200 proyectos de vacunas diferentes y comprometer en ello el esfuerzo global de multitud de investigadores. Todos los participantes en este Grand Prix anuncian que la suya es la mejor entre todas las vacunas en potencia y que saldrá más pronto que las rivales. En todo caso, anuncian para finales del 2020 e inicios del 2021 la entrega del preciado fruto. Prometida vacuna que sin ser descubierta ya la están produciendo por millones las multinacionales de la farmacéutica. AstraZeneca, una de ellas junto a la Universidad de Oxford, promete para septiembre alrededor de un millón de dosis. CanSino Biologics Biotecnológica China comenzó en marzo la construcción de una fábrica para su producción masiva. La farmacéutica china Sinopharm también anunció recientemente que está lista una nueva planta para producir al año más de 100 millones de dosis de su vacuna. Todas estas empresas tienen en común que sus vacunas son aún experimentales en la fase 3 de ensayos clínicos en la que se evalúa su efectividad sobre miles de personas sanas. Aunque la fase 3 sea la última etapa experimental antes de la comercialización, el riesgo de que en esta fase no se demuestre una mínima eficacia protectora de una vacuna sigue presente. De hecho, son muchas las vacunas contra otros agentes patógenos, especialmente aquellas contra el VIH, las que han fracasado en esta fase y no han llegado a comercializarse. Belén Tarrafeta, farmacéutica experta en gestión sanitaria y acceso a medicamentos, explica que lo normal es fabricar las cantidades necesarias para las pruebas clínicas y después para las agencias reguladoras en la forma en la que se quieren comercializar. Sin embargo, esta preparación para la producción masiva de vacunas o incluso el comienzo de la producción masiva antes de que finalicen los ensayos clínicos en fase 3 y se conozcan sus resultados es algo totalmente inaudito. Nunca se había destinado tanto esfuerzo y dinero en la producción masiva de vacunas sin tener garantías ni certezas sobre su eficacia. El ejemplo de Estados Unidos es especialmente llamativo. Su presidente, concentrado en ser reelegido a como dé lugar, se la juega toda por conseguir la apreciada vacuna cuanto antes, a través de la operación Warm Speed. Su gobierno ha destinado 1.900 millones de dólares a Pfizer para comprar 100 millones de dosis antes de fin de año, casi 1.000 millones de dólares a Moderna por su vacuna y 265 millones de dólares a Fujifilm, 1.200 millones para dosis de la vacuna de AstraZeneca y la lista sigue y sigue. De forma similar, la Comisión Europea también ha diversificado su apuesta inversora hacia múltiples vacunas que podrían ser efectivas. Ante la posibilidad de que algunas de estas vacunas fracasen, es lo que ha llevado a que múltiples países inviertan miles de millones en diferentes farmacéuticas. También, buscan aumentar el acceso a la mayor cantidad posible de distintas vacunas efectivas, dada la enorme demanda y la aún limitada producción. Este panorama inversor es una situación totalmente atípica en cualquier país, al margen de la legalidad respecto a la reglamentación farmacéutica o de cualquier otro orden, pues no se puede licitar sobre algo inexistente, como comprar medicamentos que no están registrados y no se puede registrar lo que no existe o lo que no cumple aún con criterios de registro. ¿Qué ocurriría con aquellas vacunas que no siguieran adelante al finalizar la fase 3 y cuyo volumen de dosis ya fuera muy abundante? A la gigante inversión en la producción masiva de una potencial vacuna fallida, que caería en saco roto, se uniría al coste de destruir todas las dosis. La destrucción de vacunas es un proceso muy caro, ya que se consideran residuos sanitarios y requieren plantas de tratamiento y procesos especiales para llevarlos a cabo. Además, las vacunas vivas y atenuadas se consideran residuos peligrosos o de riesgo, lo que implica mayores preocupaciones para su transporte, manejo y tratamiento. Es una situación totalmente anormal y que evidencia los juegos de poder en que estamos inmersos y la creciente autoritaria que cabalga por el mundo, con cero o reducida transparencia, para que la sociedad global y de cada país inmerso en esta disputa por su liderazgo, conozca cabalidad lo que está sucediendo. Juego en el cual caen ahora el Congreso colombiano, donde citan funcionarios para que expliquen cómo van a ser para adquirir la vacuna, su precio, etc. Como dicen en el campo, pretenden ensillar sin traer el caballo. Lo cierto es que falta mucha transparencia sobre los acuerdos que se están negociando sobre el precio al que se venderá la vacuna, lo cual no es nada nuevo. Es lo que muchas organizaciones denuncian siempre de la industria farmacéutica y de los grupos de poder que los protegen. Hablan de lo que se invierte en investigación y desarrollo, sin mencionar la cantidad de esos fondos que vienen del sector público, lo que le daría derecho a la patente para que fuera gratuita y los costes reales de la inversión. Lo que estamos viendo entre líneas es que poco importa la salud de la humanidad, como de la naturaleza en su conjunto. Hemos entrado en una época de descontrol biológico, donde la guerra asume formas diversas a la militar y que las grandes farmacéuticas van a ganar, aunque pierdan. Gracias.